Vamos al quinto evento de la tarde. Están entrando ahí los participantes, acercando al Zorro Beck. Número 4 en el paño. Favorito al momento. Está el número 3, Watergate, en proporción de 3x4. Segundo candidato está poderoso, bastante cerca y con buen apoyo. El cuadro ya, Midnight Coffee. Preparados para la salida. 1,700 metros, la distancia, listos. Y están en competencia los participantes, Watergate tomando el control del evento. Afuera, Channel Swell. Se coloca en el segundo lugar, poderoso adentro para el tercero. Para el cuarto lugar está corriendo Midnight Coffee. El Zorro Beck corre quinto y el último para Laundry Boy. Asientan en la mitad de la primera curva. Y Watergate dominando por dos cuerpos. Fuerte la lucha para la segunda posición. Adentro ahora, poderoso. Y afuera en plan Channel Swell. A unos ocho cuerpos para la cuarta posición. Se está colocando Laundry Boy dominando por cabeza. A los ejemplares, el Zorro Beck y afuera, Midnight Coffee. En mitad de la recta le gana Watergate dominando. Dos cuerpos y medio su ventaja. Poderoso para el segundo lugar. A restos cuerpos y medio para el tercero está Channel Swell. A unos cinco cuerpos, el Zorro Beck corre en el cuarto lugar. A cuerpo y medio, Midnight Coffee corre quinto a dos en el último. Laundry Boy están entrando a la última curva. Y Watergate sigue dominando. Ahora amplía ventaja. Tres cuerpos del ejemplar poderoso que mantiene la segunda posición. Channel Swell a ocho cuerpos para el tercero. A cuerpo y medio en el cuarto lugar, el Zorro Beck. Midnight Coffee a cinco. Está corriendo quinto. Se acercan a la recta final. Watergate sigue dominando. Cuatro cuerpos y medio su ventaja. Poderoso afuera para la segunda posición. Cuando faltan ahora, 250 metros para la meta. Watergate ampliando la ventaja. A unos seis cuerpos de Poderoso que corren el segundo lugar. Channel Swell corre en el tercero. Cuando faltan ahora, 100 metros para la meta. Watergate va solo en la carrera. Van a dar fácil la quinta prueba de la tarde por nueve cuerpos y medio. Poderoso llega a segundo. Channel Swell tercero. El Zorro Beck cuarto. Paso quinto en plan Laundry Boy. La última posición para Midnight Coffee. Hoy se fue en punta y lo hizo todo el camino. Número tres, Watergate para el Estadulo Marifé que entrena Luis Valerón y la monta de Jimmy Jiménez llevándose la quinta carrera a ritmo de va solo. Y con tiempo de 1'44", un quinto finaliza a los 1'700 metros. Segundo lugar para Poderoso, número dos, del Estadulo Moisés que entrena Demetrio a Correa y con la monta de Luigi Ortiz. Una pela fue lo que dio. No fue 1'44 que hizo Storpey. 1'44 cerrado. 1'44, un quinto y esta no fue la carrera anterior. Fue la primera, la anterior en el Estadulo Marifé. Sí. Bueno, pues ya en su segunda dio una pela. Valerón continúa caliente. El Estadulo Marifé, el Bizarías. Jimmy Jiménez, el humilde, con su primera de la tarde. Y Watergate con una victoria cómoda. Se le pudo cantar a ritmo de va solo. Este ejemplar lo hizo ahí de maravillas. 23 en fraccional inicial. Todos. Nunca lo había visto en la punta este ejemplar. Todos los fraccionales. Todos los fraccionales. ¿Cómo cerró? Favorita. Favorita en banca de primera de proporción de 1x1. Al caballo. Y pagará mínimo 40 pesos cuando el evento se declare oficial. Así mismo es. Favorito 1x1. Fácil y ampliándolo.